José Luis Sánchez Solá, el popular Cheriz, nos acompaña en esta charla con Grupo Reforma, con Cancha, para hablar de lo que es el Puebla, de lo que ha sido en esta presentación en el Torneo Guardianes 2020 y también de lo que ha sido la jornada. Muchísimas gracias Cheriz por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenas tardes. Cheriz, ¿qué te pareció el Puebla? 4-1 Mazatlán. No, ni a del Mazatlán. No lo voy a tomar en cuenta, con todo respeto. Quería yo ver si el Puebla seguía conservando su mismo estilo del semestre pasado y conserva su mismo sistema. Y mejor nada, según los datos, es el equipo que menos veces tiró a gol y es el equipo que más goles metió. Y entonces, esto me dice que van a seguir jugando exactamente a lo mismo y que los jugadores lo entienden perfectamente y son muy solventes de esta manera, compiten muy bien. Luego, después, habrá personas que te digan si les gusta esto como para llamarlo fútbol o no. Pero para competir lo tienen perfectamente porque sí lo hicieron muy bien. ¿A ti te gusta? No es mi estilo, no es mi estilo, pero no porque no sea mío, no quiera decir que no sea bueno o que no sea efectivo. Aquí tienes que entender dentro de los equipos de fútbol que los jugadores estén acomodados y les guste jugar así. Te digo que al jugador le gusta jugar a lo que sea, que ganen. Y con esta manera de jugar, ganan. Porque la temporada, los primeros 10 partidos de la temporada pasada, llevaban, tenían, no sé, 14 puntos. Estaban ahí metidos. Y ahorita el primer partido le hacen cuatro de visita a tu primer adversario. Entonces, quiere decir que ellos están conformes con lo que el entrenador les dice. No quieres hablar de Mazatlán, pero vaya que es un equipo que ha dado de qué hablar. Sobre todo porque salió muy bravo en sus redes sociales y también por, de alguna manera, un disgusto que causó por ese concepto de arrebatando y la extinción de Morelia. Bueno, va, o correcto. Vamos, va. ¿Quieres tocar ese tema? Sí, es totalmente. Y la, la, la... Ay, no se me olvidó el nombre, ¿no? Pero, pero hay alguien supremo, no es Dios, ¿eh? Hay alguien supremo que castigue estas cosas, hijo. Y el castigo no fue perder cuatro a uno contra Puebla. El castigo va a ser que van a tener que pagar la multa y van a tener que pagar la otra y la otra y la otra. Y cuantas multas haya para, para esto del descenso. Porque no, no es una manera de que nazca una franquicia y, 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 y se la quite a otra, ¿no? Es que no, no, no es, no es la manera, ¿no? Todavía ayer Martín no le decía Mazatlán con su tradicional uniforme morado. O sea, en son de burla, ¿no? Este, no, no, no es manera. Y para mí que, que es de estos nacimientos, esos que nacieron con un tache, no es el, el dinero, no es. Porque siempre va a haber alguien que tenga más que tú dinero. Y entonces, ese, tú, tú le compraste a uno. Y, y, y el otro que tiene más que tú, te puede comprar a ti, te saca de la jugada. No te puedes sacar si juegas. No te puedes sacar si compites. No te puedes sacar si ganas. Sí, pero de esta manera, en el, en el, en el tema que ya entraron ellos, esta, esta nueva directiva, en cualquier momento se va. Aunque por ahí salvaron al pueblo. ¿Te acuerdas, recordarás, que se hablaba mucho de que la franquicia, la que podrían haber comprado, era la de La Franca, precisamente? A mí me quedan, me quedan dudas. Sí sabía yo que era una franquicia, desde noviembre, desde noviembre. Porque el señor Guzmán me lo dijo aquí en tu casa, que era, que era una franquicia que se iba a ir. Si te acuerdas, en diciembre sacaron a, al señor Álvaro Dávila. Y, y esto me lo dijeron a finales de, a finales de noviembre. Y a principios de diciembre se fue Álvaro Dávila, después de 21 años y después de un éxito de estar en esa franquicia. Sabía yo que se iba a otro lado de la república, no que se iba a ese lugar. Y entonces, se ve que ya los problemas, también con, con estos, con estas cosas de los, de los gobiernos que intervienen en los equipos de fútbol, pues ya, ya no era, ya no eran tan claras. Yo no creo que, que el pueblo las ha salvado. Tampoco creo que el pueblo la dé dinero. Pero, de alguna manera, estos que manejan las franquicias ven mejor negocio, o mejor propuesta de negocio, o mejor manera de sacar sus cosas adelante. con Puebla que con, que con Morelia. Yo entiendo que el fútbol es un negocio, pero ¿no extrañas un poco ese, ese lado romántico, o es momento de empezar a... No, 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 la... lo romántico que es ver las últimas jornadas del fútbol italiano, del español o que no se ha resuelto o del inglés, como uno baja y el otro sube, y una afición está feliz y la otra te apoyamos para toda la vida, siempre seremos pericos, esta gente del español, o sea, ese tipo de cosas sí, sientan el romanticismo si tú quieres, pero en el sistema de competencia tú, si compites tienes que saber que puedes perder, puedes ganar, es un problema saber que puedes competir, ¿eh? o ser un competidor pero también, ya estás, ya te doy tu camiseta de competidor tu C, tienes una C aquí en la cara ahora las reglas dicen que puedes perder o puedes ganar, güey, y aquí ya quitaron eso, y entonces ya deja de ser un deporte ¿Y qué te pareció esta vuelta al fútbol? ¿Te gustó o no te gustó? Está muy, muy marcada por poco dinero porque sí creo que bueno, hasta Mazatlán hasta Mazatlán va va a competir de alguna manera va a competir pocos van a jugar fútbol estos pocos que van a jugar el fútbol son A los que tienen más dinero los que sus nóminas son más fuertes y la respetaron y uno que está igual que la A los que tenían juego de conjunto y entonces esos sí pueden jugar fútbol la primera jornada jugó fútbol Tigres que ojalá Tigres jugara siempre así Cruz Azul obvio Xolos con 15 minutos de cada tiempo y lo logró América a ratos lo logró si a esto que hace el Puebla le puedes llamar fútbol cumplió con creces no creas que todos van a poder jugar fútbol porque a diferencia de todos los torneos ahora sí va a ser muy parecido a lo que es el fútbol mexicano porque interviene mucho jugador mexicano casi todos los equipos jugaron con 6 o con 7 mexicanos y esto no existía antes me extraña fíjate Mazatlán tiene 10 registrados y nada más iniciaron 2 extranjeros y entonces al final de cuentas si tú más la cantidad de extranjeros que participaron ayer quitando obviamente Toluca Monterrey hay muchos 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 mexicanos que no venían no venían actuando los equipos con esa cantidad de mexicanos entonces bueno te puede dar un parámetro de cómo está tu fútbol o sí llamarle al fútbol mexicano fútbol mexicano no fútbol que se juega en México no sí es fútbol mexicano porque está ejercido por mexicanos me queda claro que a Mazatlán no lo ves ni siquiera en este repechaje ahora con las bondades que da este nuevo sistema de competencia ¿a quiénes son los otros 5 a quienes no ves ni siquiera en repechaje? no es que no son 5 son a ver vamos a ver son 6 claro claro que son 6 son otros 5 tienes toda la razón tiene que hacer tiene que hacer mucho Necaxa Atlas deja ver a los que tienen poca calificación Mago Necaxa obviamente Chivas tiene que estar pero este por lo que hizo la jornada 1 olvídate de ella me quedan las dudas con Toluca Querétaro Querétaro tampoco va a estar Querétaro tampoco tiene un equipo para estar en esto del repechaje luego de estos 6 habrá que ver quién pague multa Mazatlán va a pagar es Mazatlán no sé si pague multa como es la cosa 150 120 50 ajá 120 tal y tal a sumar 240 Mazatlán que se haga de la idea de pagar porque no tiene no tiene no tiene un nivel lo he demostrado ayer no es un nivel de primera división no es un nivel no me digas que es jornada 1 puede ser jornada 1 pero entonces tus individualidades te pueden sacar adelante no tienen no tienen ni jugadores no tienen ni dirección no tienen rumbo creo yo creo que la la novedad del que los llevó el que pagó estos dinerales llámese gobierno llámese iniciativa privada que no creo la iniciativa privada no está para pagar 400 millones por ningún momento por ningún motivo este al final tendrá su tendrá su pecado y tendrá tendrá que pagar su 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 no saber su no viste el estado el estadio de Ensenada no lo has visto no lo he visto muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito se van a jugar en la liga balompié no hago menos la liga balompié pero no por tener un estadio va a estar en la MX entonces es como quitarle valor a la MX oye ¿crees que la liga con todas estas decisiones que tomó en este Inter le bajó nivel a su competencia acabas de decirlo de lo de Mazatlán también hoy Zancradilla hacía mucho hincapié en eso y en otros equipos como Querétaro que parece no tener nivel de de le bajaron en nivel le quitó le quitó credibilidad las instituciones en este país cada día carecen más de credibilidad la gente cada vez cree menos en sus instituciones llámese como se llame no no es programa político ni me pagan por hablar de cosas políticas estoy en lo deportivo la federación tiene que tener una credibilidad ¿por qué? porque hay 70 millones de personas que la siguen hay 70 millones de gente hoy fui al al campo en la mañana y los que te quitan la cadena para entrar a la propiedad gente de campo y le digo hoy van a estar contentos y dije ¿para qué les hago esta pregunta? si ganamos 4-1 ¡ah carambas! o sea que si están metidos en el tema gente de campo eso son parte de los 70 millones o la gran cantidad de los 70 millones que sigue el fútbol y entonces pierden credibilidad en hacer este tipo de movimientos unilaterales con un solo objetivo cuidar los intereses de uno o dos o de tres y la gente no cree en eso lo que no entiendo es por qué los demás que son que pertenecen a esta liga y que en algún momento son perjudicados porque al pertenecer a esta liga la gente en el mundo ya la ve menos ¿por qué no ponen el grito del cielo? tendrían que decir algo cosa que que es la gran diferencia con la MLS sin querer tocar el tema es como la MLS todos los dueños son socios y todos tiran para el mismo objetivo que superar la liga no superar mi equipo no que Monterrey o Tigres yo Monterrey y Tigres sean los reyes de Nuevo León no ¿cómo hacemos que todos superemos y estemos mejores todos los socios de esta liga? y entonces te quedas callado no dices nada porque tú mañana vas a pedir o porque te vale gorro tú eres regionalista y tu equipo es regionalista y a ti cuando tú pidas algo pues en pago de que no te metiste en esto me imagino que te lo darán entonces ante estas conveniencias al final de cuentas pierde mucha credibilidad la liga mucha credibilidad no sabes si está bien el arbitraje si está bien la comisión del jugador si está bien lo de la selección si está bien la competencia si está bien esta liga de expansión ¿no? pierdes credibilidad hijo oye hace unos meses Ricardo Lavolpe le decía adiós al fútbol y resulta que ya los Pumas lo están buscando y él está analizando esta oferta que le hacen simbólica por cierto un tipo reacio duro como Lavolpe que le había dicho adiós quiere regresar tú hace un año expresaste algo en el mismo tenor ¿regresarías? si yo si regreso y créeme lo que Lavolpe no es ni que me cae muy bien admirable lo que hace no es equipo no es equipo para Pumas y se confunden los que los que dicen que Lavolpe es un formador porque en algún momento este Atlas nació de esto nació de una idea de Lavolpe con chavos que tenían ahí y se hizo grande este Atlas no Lavolpe lo que pasa que ya ha perdido mucho el feeling el trato él sale él sale muy muy enojado la gente de Toluca los jugadores que son los importantes salen muy enojados con él en esta última aparición que tuvo no es que no sepa formar no es que no sepa explicar es que ya también su su sistema su manera sus formas ya no son acordes a estos días hijo ya la gente ya no ya no se aguanta tú por qué usas lentes con esos lentes no me puedes entrevistar a mí ya la gente dice ah no me cuelgas cabrón y te vas ya la gente no se aguanta ya no ya esto ya esto ya cambió y esos gritos y esos sombrerazos y estas maneras de ser ya hoy en día no van no digo que no sepa su didáctica o su manera de enseñar yo creo que no es la adecuada y Pumas que no lo ha dicho es otro gran detalle de Pumas por eso te crean grandes expectativas su directiva no ha dicho para qué está y Pumas está para formar el cuadro que tiene a mí me gusta los 11 o 12 jugadores que puedes meter en un primer cuadro pero después de ahí tienes una cantidad de chamacos enorme que en algún momento me imagino que en 5 en 6 temporadas porque ese sí sí lo dijo Mitchell en su momento tendrán que jugar entonces la tirada de Pumas es esto acabar de formar toda esta cantidad de chavos y los que van a salir de Tabasco que van a salir muchísimos también en esta liga de expansión hay pocos ganadores y uno de esos ganadores puede ser Pumas pero no para mí no tiene la mano no tiene la mano derecha como para como para llevar eso para llevar un equipo así y entiendo que tú dices sí sí estoy a pesar de lo que habías dicho sí estás para para volver a las canchas para volver a a este saborcito a lo mejor por ahí el camino de Santiago te hizo te hizo reflexionar te han hecho ofertas te ha llevado algo sí me llevan me hablan mucho me hablaron mucho de expansión y de balompié pero no no estoy en su o sea yo no puedo cobrar menos de lo que cobro hijo yo yo hago lo mismo dirigiendo al más grande o al más chico hago exactamente lo mismo sufro exactamente lo mismo me desmañano exactamente lo mismo es que ese dinero que tú cobras y él es no cabe acá sí lo entiendo yo te agradezco que me hayas hablado y en la liga de México tengo un tache no estoy vetado no yo me considero que tengo un tache porque mi manera de ser mi manera de expresarme mi manera de ver las cosas pues te lo estoy diciendo a ti ahorita no van acordes con lo que está lo que está pasando ahí y los cuatro cinco equipos que sí lo están haciendo de esa manera pues no ese tipo de pulgas no brinca no brinca en ese petate o sea no te han llegado al precio en expansión ni en balompié ni en Centroamérica y en México nadie me va a hablar yo tengo una gran ilusión créemelo que tengo una gran ilusión de regresar a la MLS ¿y le crees a balompié mexicano? ¿a la nueva liga? no entiendo y con todos los dueños que platiqué no entiendo cómo le van a hacer para cumplir con su presupuesto no, no entiendo y máxime que ahora ya me entero que el 16 de octubre arrancan sin público cuando su única entrada su único ingreso es la taquilla pero hay estadios de menos de 10 mil personas bonitos bien puestos bien eso no me pega lo que pasa que para tener que facturar entre 15 y 20 millones de pesos por temporada no te da la taquilla porque no te da el aforo de tu estadio porque no puedes cobrar arriba de 70, 80 pesos entonces ¿cómo vas a mantener un equipo? ahora los Quijotes que llevan estos equipos he visto como un dueño de un equipo se va a hacer dueño de otro equipo o sea no importa dónde metas tu dinero es diferente perder 5 u 8 millones de pesos que perder 5 u 8 millones de dólares por temporada ¿no? esa es la gran diferencia con la Liga MX ¿y tocarías puerta de Mayor League Soccer? mira ya estuve no lo hice bien y créeme lo que la gente que está aquí si conozco a mucha gente que son las que definen si te hacen caramba que te diré si te hacen un cuestionario así o sea hay 700 preguntas hablaba Fassi ya sabes quien te digo el que llevaba el curso de Johan Cruyff que hoy en día es entrenador en una isla del Caribe Fassi 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 hablaba de que algún equipo le habló de los conocimientos contables y administrativos que tiene que tener el tiene que tener el director técnico eso estaba desde Chivas hay un presupuesto porque son equipos con un presupuesto no te puedes pasar de ahí hay un tope salarial y tú como entrenador tienes que disponer de eso e ir repartiendo las rebanadas de pastel alrededor de todo el equipo sin tocar a los jugadores franquicia te digo esto porque hay muchas muchas reglas el cómo puedes cómo puedes ir ahorrando este dinero del del tope salarial para no malgastar entonces tienes que tener también ese conocimiento y si veo que es una liga que de a pocos tiene que ir metiendo ya hoy hoy en día son seis gente de Latinoamérica para que su fútbol sea de otra manera es totalmente diferente el San José de siempre que el de San José de ahorita en este torneo que estamos viendo que mira que es que es feo como el caramba pero es diferente y mucho se mucho se debe a lo que es Almeida y de a poquitos el americano que no está peleado con nadie no está peleado con su negocio ellos quieren que siga haciendo el negocio van a ir metiendo a más y más latinoamericanos una reflexión nos vamos a divertir así como están las circunstancias en Liga MX viendo que no hay presupuesto para comprar grandes figuras que los equipos invierten poco el tema también este de que cuando haya algún contagiado bueno tendrán que darle oportunidad a debutantes este fin de semana hubo ya cinco chamacos cuatro chamacos por ahí nos vamos a divertir que crees que nos depare este torneo guardianes 2020 yo sí me divierto yo sí consumo mucho fútbol porque me gusta yo el único defecto que veo acá es que las las directivas tendrían que tendrían que aclarar sus expectativas o las expectativas de los aficionados en base a las realidades que tienen todos los equipos tienen una realidad el aficionado que quiere entrar a la liguilla y ser campeón todos los aficionados quieren eso no hay un solo aficionado que no quiera eso de su equipo para mí que las directivas tendrían que aclarar a ver este equipo está hecho para esto los tiempos han cambiado tu vida aficionado tu vida y la mía ya es otra vida después de esta pandemia y a eso nos tenemos que acomodar no puede decir de alegre por el mundo pensando que nada pasó claro que pasó y pasó muy grande y entonces de qué manera yo directiva te vendo ese cariño y ese afecto y ese amor que tienes que tener a mi equipo más allá de un resultado eso es lo que te tengo que proponer yo apóyame yo me voy a matar yo voy a hacer todo lo posible para que tus cosas se cumplan aficionado pero apóyame porque ve la realidad que estamos viviendo en el equipo yo como dueño y tú como aficionado es totalmente diferente esto va a cambiar muchísimo la vida va a cambiar mucho de verdad sí definitivamente el fútbol experimenta como bien dices un cambio la industria tiene que adaptarse por ahí decían sobrevivirse perdón adaptarse o morir sí hay gente conocidos míos muchos que en su oficina había 40 personas y por cosas de la vida pues tuvieron que ir 35 y me dicen que la oficina trabaja igual o mejor con 5 entonces estos 5 lo entendieron los que se quedaron los afortunados pero entendieron que su lugar es verdaderamente lo tienen que respaldar con todo con trabajo metiéndole si hay horas estras menos cafés menos plática menos chorcha o sea trabajar los otros 35 ya están fuera tendrán que buscarse un lugar en algún otro lado pero en qué otro lado si todo el mundo está haciendo esto que te estoy diciendo es muy difícil la situación créeme lo que es muy difícil no es de que me regreses en 40 y otra vez siéntense acá y aquí estamos todos los dueños se están dando cuenta los empresarios que con menos personas pueden sacar adelante el trabajo quién es para finalistas del Guardianes 2020 y quién para campeón yo veo a a León a Xolos a Tigres que lo estoy metiendo por lo que vi este fin de semana y a Monterrey perdón y a Cruz Azul no quiero ver qué hace qué hace el día de hoy Monterrey no se la creo no se la creo ni a Monterrey ni a Tigres di un tercer gol de Tigres es que me imagino que los que le van a Tigres quisieran ese equipo como pierden la pelota en el lindero del área y este Quiñones se regresa se le barre al defensa limpiamente y en esa barrida o en esos bríos que no los tenía porque normalmente contra Tigres tú pierdes la pelota no te la quitan tú la pierdes solo le da un pase a Guiñaki y ya nota para mí fue un gol con mucho significado de a qué viene Tigres hoy en este torneo ese tipo de jugadas son las que podrían marcarle un gran derrotero para Tigres este Xolos Xolos tiene un gran plantel y un gran técnico León es el que mejor fútbol juega Cruz Azul cada partido lo hace mejor en diferentes maneras si tengo gran curiosidad que va a ser ahora sin cabecita tiene a tres o a cuatro para poner en ese lugar pero son los que son los que al final de cuentas van a jugar las semifinales y la final Lejaste afuera a la América y a la Chivas Sí no a la Chivas no a la Chivas no me da la menor la menor cosa y tú y yo podemos podemos hablar de fútbol entonces al final de cuentas nadie se puede ofender Chivas no encuentra Chivas está estancado está totalmente pragmático en su 4-4-2 un 4-4-2 inservible porque los dos últimos no les llegan balones no tienen juego ofensivo necesitarían entiendo yo después de 11 partidas 11 partidos del torneo este de los seguros ya necesitarían ver otra forma otro parado en el cual pueden ser más agresivos y aprovechar a esos dos de adelante Chivas tiene una expectativa demasiado demasiado grande esa es la realidad lo que vimos este fin de semana pero la expectativa son los 50 mugrosos millones que se gastaron y entonces todo el mundo tenemos que hablar de Chivas a raíz de que se gastaron 50 millones sin entender que el precio que paga Chivas es el precio que tú pagarías por un vaso de agua en el desierto que no es una realidad estás en el desierto y un vaso de agua igual te vale 10 mil o 15 mil dólares y Chivas como no tenía jugadores porque no tenía jugadores el último partido quitando Antuna o estaban en la banca o estaban en el terreno de juego señal inequívoca que no tenía jugadores y el precio que le dan a Chivas pues Chivas lo tiene que pagar esa es una pena de Chivas y una pena me voy más al pasado para darle más contexto a esto la gran idea del señor Jorge Vergara que en paz descanse de que para qué carajo quería a Chivas Estados Unidos que al final si me olvidó el nombre del holandés que dirige a Galaxy le hace vender ese Chivas cuando ese Chivas él lo quería para tener otras fuerzas básicas y captar a todos los jugadores México, Americanos o Estados Unidos le he contado a 15 Denis De Kloss Denis De Kloss yo no sé en qué momento lo convence de que había que vender a Chivas cuando era una magnífica captación de jugadores y entonces Chivas de qué manera puede tener jugadores en sus fuerzas básicas limitado y luego en su dinero gastarte 50 millones por lo que compraron cuando en el mercado normal no valen ni 15 18 sin mucho más apuras porque lo estamos viendo lo que juega lo que juega lo que juega Calderón lo que juega Madueña lo que juega este el Contención ya se me fue su nombre que jugó el otro día no son grandes jugadores es una pena es verdaderamente una pena pero esas son sus expectativas es que con eso 50 millones tienen que ser campeones no cabrón jugaron y Gallito y Beltrán estaba fuera Gallito les faltó Beltrán y entonces sumas estos famosos 8 jugadores Antuna 10 millones de dólares pero pero por qué carajo por qué no es más que Dam no es más que Jürgen Dam entonces dices por qué vale 10 millones de dólares este muchacho cabrón está mal por qué porque es un jugador mexicano que puede jugar con la camiseta mexicana y se infló en un partido contra Trinidad contra Martín Mica y contra Curacao se infló y también dejaste fuera la América del Piojo el Piojo los hay 9 semifinales pero mira mira que la hizo la hizo muy bien ayer tampoco Taro del rival la hizo muy bien el Piojo para mí es un gran entrenador y que tiene tiene un sexto sentido y sabe sabe acomodar pero llega un momento en que tu sexto sentido ya no te da este se les fastidió su atacante por izquierda algo muscular ahora quién va a poner hijo ahora Roger está muy bien Roger para mí fue el mejor jugador del equipo se les fastidió el central a quién van a poner es un equipo ya para ser América y para las expectativas que tiene ser campeón porque así lo dice el dueño buenas tardes venimos con la junta señor dueño ah muy bien tienen que ser campeones si no están fuera porque así me imagino que así son las juntas con ese señor ah bueno muy bien gracias ya adiós y tú vas y se los cuentas a futbolistas sabes que güey el señor me dijo que tenemos que ser campeón y tenemos que ser campeón esas son las expectativas que tiene ese equipo sí pero los recursos no son los mismos de antes no son los mismos de antes y entonces ahí sí se va a ver en 16 jornadas que le faltan sí se va a ver en problemas para empezar la siguiente semana el ADN lo sigue sacando adelante pero llega ya un momento que ya no te da porque hay otros rivales que tienen el conjunto que tienen el talento y tienen la profundidad en sus equipos ya la América ya compite en unas ligas que ya hay 5 o 6 que le puede arrebatar esto con la mano o la cintura perfecto José Luis Sánchez Solán Chelis muchísimas gracias por esta charla con Grupo Reforma yo no sé sea tu seriedad o tu periódico o qué pero me gusta mucho practicar contigo que tengan buena tarde todos gracias gracias adiós 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 Gracias.